¡Que nos acompaña el combo Avigil Saavedra! ¿Que baila Inés? Con Emilio ¡Está durmiendo! ¿Que pasa? ¡Que baila mi primo pollo! ¡Que no me mueres! ¡Pista llena! ¡Pista llena! ¡Ao! ¡Que que! ¡Que no se que hacer! ¡Que baila mi compa Kevin! ¡A la familia Ortiz! ¡Opilo Placela Guerrero! ¡Que era mi güerita! ¡El compa Kevin el taquero! ¡Que que! ¡Así se baila! ¡Mi carnalito! ¡Ramiro Cázares! ¡Que siempre lo pensé! ¡Próximamente! ¡Corre que sigue allá! ¡Nueve de septiembre ya nos vemos! ¡Yo me siento! ¡El más en su teclado! ¡Es un ritmo tropical! ¡Solista que! ¡Ey! 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 ¡Hace Rising Yena! ¡Puro Vistega! ¡Lomo Soya! ¡Nasca TV! ¡Fuopilotlo Cela! ¡Esta noche dice! ¡Nale! ¡Huy! ¡Huy! ¡Ay! Así se baila el compadre Félix, Emilio Will Sancedra, es mi compadre, mi compadre Caguatache. El conjunto maratulente, me baila mi compadre Verónica, dicen que el conjunto se perreo, el conjunto maratulente acabo a echar camisón, toda la gente dicen que el conjunto se perreo, no está perdido, eso porque es sabor, que rico número compadre. Está con luz, el compadre Kevin, tocando en tu puto maratulente. El conjunto maratulente, no tiene preparación, donde quiera que les toca se quedan con la función. El conjunto maratulente, no tiene preparación, donde quiera que les toca se quedan con la función. Así se baila mi compadre. El conjunto maratulente, no tiene preparación, donde quiera que les toca se quedan con la función. El conjunto maratulente, no tiene preparación, donde quiera que les toca se quedan con la función. El conjunto maratulente, no tiene preparación, donde quiera que les toca se quedan con la función. Filmación de Kelly Baila de costilla Desde Bruce, Nueva York Baila de costilla De van para adelante Llenos con valla De sale lo mismo, dice Toda la gente de Platanay, Guerrero De adelante De van para La gente de Cuba libre De lo mismo, dice Ah, perra Sonido super latino De saludo, dice Guerrero ¿Qué, qué? ¿Cómo dice? Cuidado La panza con valla La panza, pide la panza Y nos bailan bien otros De tan culebriado Y nos bailan bien otros De tan culebriado Toda la familia es lo más suya 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 De van para adelante De van para atrás De sale lo mismo, dice No saben bailar ¿Cómo dice? Me cuba, Kevi Que soy de Ramiro De sale lo mismo, dice No saben bailar Parece como Mata, ¿qué? De Chinchi De que? ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cheque! No bailan bien otros De dan culebriado No bailan bien otros De dan culebriado Todo le gritan, dicen No me has enseñado Todo le gritan, dicen No me has enseñado De dan pa' adelante De dan pa' atrás De sale lo mismo, dicen No saben bailar De dan pa' adelante De dan pa' atrás De sale lo mismo, dicen No saben bailar ¡Puip, puip, 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 puip! Gracias por ver el video.